y yo tengo tengo por eso siempre trato de salir de casa para salir al aire porque no quiero que yo ya le dije al productor que no elegiría salir inclusive cuando yo no quiero salir de casa porque bueno no sé no me da que por ejemplo en este caso el señor no estaba tampoco en la casa haciendo una cobertura en el hotel pero justo rápidamente usted situación tienen que dar cómo remontan esto es lo que se te ocurre personal de limpieza personal de limpieza no es mi habitación habitación porque tenía mejor señal le mando al frente al imagen que imagen que está haciendo pero que aparte el compañero le remando al frente claro porque a ver no te olvides que muchas veces se meten otras imágenes imagen como que cuando se mete como cuando se meten otros audios cuando tenés una empresa cuando tenés 67 imágenes y que el operador el switch en este caso ponche equivocado el primer lugar no le quería pasar esta por ejemplo cristina la autora martínez como yo en veterano bueno nosotros estamos en este momento en esta mega obra que se está realizando en la calle san juan 9 de julio pero cuál es la novedad en la mañana que se corta el tránsito a partir de este momento por todo el gran movimiento de los obreros que va a tener corta totalmente san juan se corta totalmente san juan y agustín gonzález un tramo que ven ahí que se va a cortar y se va a cortar uno de los tramos importantes que es la salida hacia la zona de San Juan Apulín exactamente y demás así que ahí ya desvían ahí está el banderillero muchos obreros trabajando en este momento me dijeron de que en realidad me dijeron que iban a cortar al mediodía toda la tarde pero ya lo cortaron ahora y también todo el día de mañana que es sábado pero ahora ya está cortado ustedes ven acá se puede dejar ver la gran digamos esta obra del banco por ejemplo que funcionaba el banco chicos el techo impresionante porque tiene viendo los ladrillos esos grandotes se deja ver digamos ahí arriba de cómo es la estructura de esta obra de este edificio que se ve antiguo te puedo hacer un pedido a ver vas a tener que girar bastante viste el amarillo ese que lo acabas de pasar que es el que está sosteniendo los bloques de cemento arriba la bruma la bruma si lo puedes mostrar o corre tu cachito para que puedas mostrarlo en este momento ¿dónde están los bloques de cemento que suelen sostener este? ahora me corro un poquito hacia la esquina si no voy a tener que levantar demasiado voy a tener que levantar un poquito no lo vamos a correr hasta la esquina y lo vamos a ver te voy a decir porque generalmente se está sosteniendo los bloques pero lo está sosteniendo sobre la casa que está en el ahí está a ver bueno ahora ahora la verdad que no logro avisar si está vacío si tiene algo ahí arriba no tiene tiene no se si no se si por el tema de por ahí esta es la sombra pero pero si vamos a ir más a la esquina porque vos sabes que lo vi un montón de veces que por ejemplo el fin de semana queda esta pluma sosteniendo estos bloques de cemento pero quedas el bloque de cemento que equilibra la pluma pero queda claro pero queda los bloques de cemento sobre la casa que está enfrente de de acá de la obra yo tengo una cosa si yo vivo en la casa enfrente y tengo un bloque de cemento arriba de mi cabeza me voy el fin de semana a otro lado pero por supuesto vos referís a que ya tenemos una triste experiencia con la pluma exactamente la del edificio de la costanera la del edificio de la costanera exacto la verdad vivir así con un coso arriba de la cabeza no yo la verdad otra que la espada de Damocles no pero si la gran diferencia de que la estructura de esta pluma es mucho más grande más allá de que bueno da vuelta y pone arriba la obra de construcción pero no ponga arriba de mi casa pero esta si por ejemplo yo no guardo y no libre llegar a llegar a muchas veces no creo que caiga de agua no pero primero muchas veces lo que se hace es dejar la pluma de una forma en la que los vientos más riesgosos que tenemos nosotros que sea un viento del sector sur no te afecte entonces te agarra de espalda y no te agarra de frente lo que vos quieras vivo enfrente y darme toda la explicación a ver si te gusta no 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 hay explicación que valga en estas circunstancias no 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 las cosas nos pasan pero se cayó un edificio y murieron los choreros digamos no me cuesta decir que esta esquina está totalmente deshabitada digamos no si pero no la casa donde está debajo de la pluma eso de ahí no 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 esa no hay gente hay gente hay gente que habita ahí son tipo alquiler también digamos y hay negocio abajo pero de todas maneras imagino que si bien es cierto pasan cosas si están tomadas todas las medidas de seguridad eso está hecho para que funcione así exacto no es o sea esos bloques que dicen son el contrapeso que tienen no te digo que no es pero se supone que está hecho para que funcione así que no es algo distinto y se deja la pluma liberada en virtud del tiempo o se ajusta en virtud de las condiciones climáticas también o sea si es cierto pero como normalmente se puede pasar si todo cuánto habrá de metro ahí che alto eh que digo de la altura cuánto será la altura de la pluma ni idea yo me animaría a ir hasta la pluma ya pero no sé es muy dejame yo cuando cuando eso está liberado y la pluma está o sea el cemento está sobre la calle yo con el auto paso a saber cuál es la velocidad máxima paso porque la verdad ¿y por qué no evitas la calle? y evitas entonces nos pases para ella y nos pases por acá ya si la pasas tan mal yo a mí me encanta pasar por ahí mira así no mirá mirá no sé mirá de la esquina y dejá el auto en la esquina no pases por ahí hay un local de comida sí a una cuadra ahí que yo suelo ir y tengo que pasar por ahí y no me queda otra caminando o sea te hace mal da toda la vuelta no yo no ah bueno porque yo de la vuelta o no se va a evitar caer o no o sea yo de mí depende que se caiga o no eso no 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 se le va a terminar cayendo viste porque atrae graben acá y después viste que Gustavo lo presagió cuando se le cayó encima el bloque de cemento pero evitalo Gustavo porque de vos creemos que te puede pasar viste porque tenés como no puedes llegar a salar la pluma era tan bueno hasta que se le cayó el bloque de cemento a muchos días nada mirá las cosas preocupaciones que no tenía ahora me preocupo por la pluma todo el fin de semana preocupado no vamos a poder no no yo tengo la verdad fuera de chiste son riesgos que indudablemente se dan en las ciudades si vivís enfrente Marcelo no te va a gustar nada acabo puedes joder puedes decir lo que quieras pero si vivís enfrente no te va a gustar nada tenés un bloque de cemento alrededor de tu casa nadie te está diciendo que no tenés razón lo que sí te estamos diciendo es que uno considera que siempre se establece para esto eh eh medidas de protección porque si no no vamos a poder construir más si no no vamos a poder traer más plumas o sea a eso se refiere poner la pluma arriba de tu obra no pongas arriba de la casa del vecino no se puede poner arriba de la obra bajar el bloque de cemento entonces y subir de vuelta al otro día pero no porque eso es el contrapeso de la misma estructura armen y desarmen la pluma todos los días porque no les gusta claro claro desarmen y armen cuando empiecen a trabajar cuando pongan enfrente de tu casa vamos a decir ocho y media gracias Dani este programa me suma preocupaciones que no tenía está cortado calle san juan es eso resumen san juan y la cortada de Agustín González vas a subir a la pluma viernes y sábado que hace Dani no no estaba a mostrar la pluma ya que justo pasado un amigo me dijo te sostengo la cámara y quiero mostrar la pluma ahí está que alta gracias Dani gracias amigo una foto como con la torre y fela y casar viste la de cico quedá chiquito visita guiada a la pluma de corriente bueno nos vamos a la pausa aumentan los casos de